¿Qué es el gobierno de la ciudad de Zaragoza? Me llamo Pedro Santisteves, soy el alcalde de Zaragoza, una ciudad de 700.000 habitantes, que lleva una plataforma ciudadana llamada Zaragoza en Común al gobierno de la ciudad. ¿Qué es el gobierno de la ciudad de Zaragoza? Creo que Barcelona está liderando y está aportando fuerza y energía a las demás ciudades del cambio y está liderando, de alguna forma, un movimiento municipalista a nivel europeo. Lo veo muy importante por la capacidad que tiene de contagio. Trabajar en materia de derechos humanos, introducir el tema de refugiados como una cuestión clave, la atención a la diversidad, a los colectivos más vulnerables socialmente, pero también a gente con capacidades diferentes o a la gente de los colectivos LGTBIQ como políticas de igualdad de género. El municipalismo es radicalidad democrática. Y, por último, el municipalismo es proximidad.